Hemos preparado un hermoso cuento para ustedes, esperemos que sea de su agrado. Hemos trabajado mucho, tenemos mucho tiempo en esto, y ellos nos hemos preparado con mucho amor y cariño. Había una vez una hormiga que andaba de paseo por el campo y quedó atrapada bajo una fuerte lluvia. ¡Uy! ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo esconderme? En eso la hormiga vio una seta y se metió debajo de ella, esperando que dejara de llover, pero la lluvia era cada vez más fuerte. Al poco rato llegó una mariposa con sus alitas pero tan, pero tan mojadas que ya no podía ni volar. Se arrastró hasta la seta y dijo ¡Hormiguita, hormiguita, déjame entrar para cobijarme bajo la seta! ¡Estás muy empapada y no puedo volar! Entonces la hormiga contestó ¡Es un espacio muy pequeño, pero no importa! ¡Me apretaron un ching más para que tú quepas! Entonces cobijaron la hormiga y la mariposa. Al poco rato llegó un ratoncito corriendo ¡Y dijo! ¡Dejame entrar! ¡Me apretaron! ¡Estoy todo empapado! La hormiga y la mariposa contestaron El ratoncito es muy pequeño, pero no importa. ¡Nos apretaron un ching más para que tú quepas! Entonces el ratoncito entró La lluvia era cada vez más fuerte Parecía que no iba a parar nunca Y en eso llegó una paloma Una paloma mojada y temblorosa suplicando ¡Por favor, por favor! ¡Déjame entrar abajo de la seta! ¡Mis pulso está mojada y mis alas cansadas! Entonces el ratoncito dijo ¡Ya no hay espacio! Entonces la paloma le suplicó ¡Que esperaron todo el ching más porque yo quepo! Y los animales estuvieron de acuerdo En eso llegó corriendo ¡Una liebre que gritaba! ¡Escándame! ¡Escándame! ¡Que me persigue la sola! Y todos los animales dijeron ¡Pobre liebre! ¡Vamos a esconderle para que no le encuentre la zorra! Entonces acabando de esconder a la liebre Para que no le encontrara la zorra Entró, vino la zorra Enojada, enfurecida Y usmeando dijo ¿Han visto ustedes a la liebre? ¡No! ¿Seguros? ¡Sí! Entonces la mariposa dijo ¿Cómo podríamos esconderla aquí? ¡Si casi no hay espacio! Entonces la zorra se marchó Por fin dejó de llover Y el sol volvió a brillar Radiante por todo el cielo ¡Qué bello está el sol! Todos los animales salieron Muy felices debajo de la seta Porque habían parado de llover En eso La hormiga extrañada Explicó ¿Cómo es posible que cabiera yo solita Y podíamos caber todos? En eso Tres ranas que habían visto todo Desde una piedra Dijeron Amigos, amigos ¿No saben que la majestad no es solidaridad? Cuando nos ayudamos Todos se les dijo Y fue así como cuenta la historia De que una hormiga Una mariposa Un ratón Una paloma Una liebre Una zorra Tres ranas Las flores Los árboles El sol Se cobijaron debajo de una seta